¿Qué es la zona núcleo? El impacto de la niña afectando severamente los cultivos de verano, pero también incluso la niña tiene otra característica, todo el mundo siempre piensa en lo que es el agua, pero también el tema de las temperaturas. Se vio algo que se espera que ocurra y es que la ventana libre de heladas se achique. Por eso tuvimos las heladas en trigo, pero también las heladas a fines de febrero. Muchas veces no zafaste con la fecha tardía, porque la fecha tardía siempre tiene los beneficios de que a fin de febrero el balance hídrico, no siempre es más lluvia, también es menos demanda atmosférica. Vos tenés zonas en donde los perfiles, o sea, no se puede hacer otra cosa que sembrar tarde porque las lluvias vienen en la primavera, Córdoba. Entonces este siempre a tarde. Así que hay que estar muy atento a la primavera. Ahora, en lugares como la zona núcleo, donde vos tenés la cosecha de agua del otoño más el completar de la primavera, si ya el otoño viene seco como viene ahora, no va a ser tampoco tan probable que aún en los mejores suelos de la zona núcleo, el maíz temprano ande bien.